Hola, bienvenido a TecnofPB. Vamos a montar un diodo doble, ¿vale? Este diodo doble lo monté allí y como veis me lo cargué, mirad, ¿veis? Porque lo conecté mal. Esto tiene tres patillas, ¿vale? La de en medio va a tierra. No tanto. La de en medio va a tierra. Entonces, la de en medio va a tierra, cero. Una enciende la luz verde y otra enciende la luz roja, ¿vale? Yo conecté las dos corrientes aquí en el mismo, hizo ¡pom! y salió. Este está mejor, ¿vale? Este sí va a funcionar. Digo yo, si no lo conecto mal. Entonces, voy a partir de conectarlo sobre la protoboard. Normal, lo conecto. Las tres puntas. Voy a conectar tierra. Tierra llamando a... Ahora, ahora. Tierra llamando a... A tierra. Y tierra lo voy a poner aquí. Tierra aquí. Y ahora, obviamente, tengo que poner una resistencia. Esta gente la he hecho así. Vamos a ir pumbiéndola en esa así, me parece bien. Y ahora os voy a dejar a vosotros el trabajo duro. Que hace el circuit. Estoy enrollando aquí. ¿Vale? Bien. Pero... Pero... Pero mucho, ¿no? Vamos a ver. Bueno, supongo que tiene que funcionar. Supongo. Cuidadito. Roja. Cuidadito. Con cuidadito, que ya me la cargué. Verde. ¿Vale? Entonces, con esto... La de en medio de tierra. La de en medio de tierra. Entonces, ayer, conecté las dos aquí. A los dos extremos y me la cargué. ¿Sú conectar a los dos a la vez se cargan? Yo me la cargué. O sea que... Yo no la haría. ¿Vale? Entonces, ¿qué clase de circuito podría hacer con esto? Un intercambiador. Pero... Podría ser. Podría poner dos interruptores aquí. Eso le digo a hacer. Pero... Pone dos interruptores. Yo también lo pensé. Que encienda rojo. Que encienda verde. ¿Vale? Solo quería enseñar cómo funciona. Y luego hacéis usted el vídeo enseñando cómo funciona. Ya está. Bueno. Hasta luego. Ya hemos terminado con esto. Y ahora... Vamos a ver el modo de trabajar a los alumnos. Y alumnas. Ah, María. Esa es una vueltecita. Gracias. Gracias.